Gracias Mil y un historias Te cuentan un instante Un verso entre nosotros dos Como gigantes que han vencido Tú y yo Haciendo malabares Aprendiendo a vivir Gracias Una palabra que sale del alma Cuando me miras sin decir palabras Cuando vuelvo a casa Gracias Por los mil y un detalles Eres lo mejor que me pasó en la vida Eres Lo mejor que me pasó en la vida Mil y un sonrisas Cómplices de sueños Que ni el tiempo borrará Por tus aciertos Y hasta tus errores Hay tanto que agradecer Como gigantes que han vencido Tú y yo Haciendo malabares Aprendiendo a seguir Gracias Gracias Una palabra que sale del alma Cuando me miras sin decir palabras Dibujando un sueño Gracias Por los mil y un detalles Eres lo mejor que me pasó en la vida Eres Lo mejor que me pasó en la vida Como gigantes que han vencido Tú y yo Haciendo un universo Aprendiendo a vivir Aprendiendo a vivir Gracias Por los momentos que hemos compartido Y simplemente por haber vivido Todo hemos vencido Gracias Hasta el último suspiro Eres Eres lo mejor que me pasó en la vida Eres Lo mejor que me pasó en la vida Gracias Una palabra que sale del alma Cuando me miras sin decir palabras Dibujando un sueño Dibujando un sueño Por los mil y un detalles Eres lo mejor que me pasó en la vida Eres Lo mejor que me pasó en la vida Mil y un palabras Definen lo que siente Lo que calla en corazón Dibujando un sueño Dibujando un sueño Dibujando un sueño Dibujando un sueño Gracias.